El momento como estos son muy especiales, así que a la familia que lo trajo, la verdad bendiciones siempre, yo pienso que aquí está la mamá, pásale papá, pásale papá Y le gusta la música a la Ana de Hernández A ver, tú platicas que tuvo esto de la mamá Y la verdad pues gracias por traerlo Mi joven Marta Estoy teniendo promesas No puede estar, la verdad, la verdad, el cual se le gusta, no sabe cual se le gusta, cual sea le gusta más de la Ana de Hijo ¿Cuál que se te gusta amigo? Cualquier se te gusta amigo Bien, igualidad es en aquella Cárida de Angel, carita de Angel, carita de Angel que vamos a cantar al niño Ciera la carita de Angel que está para todos ustedes Ciera también, estamos aquí contentos con Larry Ruggins que nos visita Después de haber estado aquí, los billboards estamos bien agradecidos al estado de Washington y Oregon, estamos aquí con ustedes con Larry Ruggins No, por hacer el recibimiento fue, pues ya miraste tu tarima, la verdad toda la gente viene emocionada, miramos muchos niños Y venir otra vez aquí la verdad es una bendición y gracias, pero ya mi música, gracias por apoyar un proyecto que se llama La Rimanía por Mundos y bendiciones a todos Gracias, ya vi tu carisma, ya vi como eres, yo pensé que, pues ya no tengo palabras ni preguntas, hay que preguntarse Vi el apoyo que le diste a la familia que traía un niño, la gente estaba impresionada, inclusive yo viéndolo, pues lo mira uno de lejos Nunca mira a la persona de cerca, es impresionante, es bonito lo que hace Antes de juzgar a una persona tienes que conocerla, entonces en el caso mío mucha gente no me conoce, entonces me juzgan de una manera, pero ustedes saben como soy Y si no, pues tienen una cita cada domingo a las 9 de la noche por La Rimanía para que vean como en realidad Larry Hernández Muchísimas gracias Larry, que Dios te bendiga y que te vaya bien Gracias compadre, gracias a todos, Larry Hernández